El volcán Shindake en el suroeste de Japón hizo erupción sin causar hasta el momento daños materiales o víctimas humanas, informó la agencia meteorológica local. Se estima que en un radio de 300 metros alrededor del volcán Shindake, en la isla Kuchinoerabu de la prefectura de Kagoshima, cayeron rocas después de la erupción registrada a las 3.05 hora local, que no presentó emisión de flujo piroclástico. El organismo descartó emitir alguna orden de evacuación de las 100 personas registradas hasta el mes pasado que residen en la isla. Sin embargo, la agencia mantuvo el nivel de alerta para el volcán en nivel 3 de una escala máxima de 5, por lo que se pidió a los montañistas abstenerse de escalar Shindake. En mayo de 2015, todos los residentes de la isla fueron evacuados a la isla Yakushima, a unos 12 kilómetros al este, después de las erupciones volcánicas.